Hola bellezas, bienvenidas un día más. En el vídeo de hoy les voy a compartir el tratamiento de nutrición del cronograma capilar juntas. Comenzamos y en un recipiente vamos a poner nuestro primer ingrediente que puede ser la leche en polvo, la leche normal o mejor si tienen leche de coco. Yo en este caso no la tenía y decidí utilizar la leche en polvo. La cantidad que utilicen va a depender del largo y volumen del cabello. Y le agregué un poquito de agua para de esta forma ir formando una crema. En mi caso me demoré un poquito porque la leche en polvo que yo tenía más bien era leche granulada y no estaba como tan fina, entonces tuve que mezclar bastante para de esta forma eliminar todos los grumitos. Si utilizan la leche normal o la leche de coco o la leche de avena, la leche que ustedes quieran utilizar, este paso lo saltan. El agua se la agregamos tibia y de poquito a poquito hasta formar esta cremita así como pueden ver. El segundo ingrediente y el principal que vamos a estar utilizando es un aceite. En mi caso estoy utilizando el aceite de café, pero ustedes pueden utilizar el aceite que tengan en casa y el que mejor les asiente en el cabello. Y le vamos a estar agregando dos cucharadas. Recuerda que si tienes un aceite pesado como es el de oliva, el de ricino, el de coco, te aconsejo de combinarlo con un aceite un poquito más ligero como el de girasol, almendras dulces, jojoba. De esta forma te estará mejor y el cabello no te quedará pesado. Mezclamos muy bien los dos ingredientes y la consistencia final va a depender del tipo de leche que estén utilizando. Cuando se utilizan la leche de coco que es como un poco más cremosa, la consistencia será más crema. Mientras que se utiliza una leche líquida, la consistencia será más líquida. Opcional, le pueden agregar una cucharada de mascarilla que puede ser hidratante o de nutrición. Las mascarillas de nutrición son las que son ricas en aceites y mantecas y los pueden ver en lo que es la lista de los ingredientes que tiene cada envase de las mascarillas. Aconsejo de agregar la mascarilla si tu cabello es fino, si lo tienes graso. De esta forma cuando lavemos la mascarilla se va a retirar mejor y no vamos a tener que estar utilizando demasiado champú. Pasamos a la aplicación y lo primero que hago será desenredar el cabello. Es importantísimo desenredar el cabello antes de aplicar una mascarilla o aplicar el pre-champú. Y si tienes la doble textura como yo, tómate tu tiempo pero hazlo de manera delicada y comenzando siempre desde las puntas. De esta manera verás que el cabello se va a quebrar menos y te vas a encontrar con menos cabello en el peine. Antes de aplicar las mascarillas que contienen mucho aceite o antes de aplicar el aceite directo en el cabello te aconsejo de humedecerlo un poco. Y para humedecer el cabello estoy utilizando un poquito de té verde que preparé con unas ramitas de romero y también humedecí lo que es la parte alta del cabello y realicé un ligero masaje. Si no quieres preparar ningún té verde puedes humedecer el cabello con solo agua. Paso a aplicar directamente la mascarilla ya que como les dije en un video anterior cuando aplicamos las mascarillas que son nutritivas las mascarillas ricas en aceites es mejor aplicarlas antes del champú y ya hacen la doble función de mascarilla y pre-champú. Y concentra en la aplicación en el largo y puntas del cabello sobre todo si tu cabello es graso ya que son las puntas las que más van a beneficiar de las mascarillas nutritivas. Recojo el cabello y me pongo un gorro de ducha y esta mascarilla la voy a dejar actuar por una hora. Pasado el tiempo lavo mi cabello y para eso voy a estar utilizando este champú y otra cosa que me gusta hacer es utilizar el agua templada, el agua que esté tibia de esta forma retiramos mejor los aceites. No utilicé acondicionador y por último me puse el enjuague final que esta vez fue con la infusión de té verde y romero también le puse un poquito de agua fría y por último la cucharada de vinagre. Y para terminar me puse un poquito de esta crema de peinar. Y estos fueron mis resultados les muestro sobre todo las puntas que son las que más necesitan de nutrición para evitar que salgan las horquetillas, las puntas abiertas y se puede ver que el cabello quedó suave, que quedó suelto y para nada engrasado. Bellezas y hasta aquí el video del día de hoy espero como siempre les haya gustado y que participen al cronograma capilar juntas. Les mando un besito bien grande a todas y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!